Artigas, 23 de abril del 2021. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición primera de Info 3. Estamos comenzando... Señoras y señores, bienvenidos a la edición primera de Info 3 aquí en Artigas Televisión Canal 3. Estamos dando inicio ya al desarrollo de todas nuestras noticias. La diputada Dos Santos está de alta luego de cursar el COVID-19. La diputada Dos Santos ya está de alta luego de haber cursado el COVID-19. Ya se encuentra trabajando en pro del departamento de Artigas. Nos alegramos que se haya recuperado luego de haber sido positiva COVID-19. ¿Cómo ha sido esta experiencia diferente en su vida luego de haber sido positiva COVID-19? Bueno, como tú decís, realmente una experiencia muy complicada. Son situaciones muy difíciles. Yo, como saben, porque también desde el principio estuve comentando, pasé con síntomas leves la enfermedad, pero tuve en mi familia, en mi pareja, mi padre que tiene casi 70 años con COVID y realmente son situaciones difíciles el tener que separarse de la familia, el miedo de lo que va a pasar, la incertidumbre de que no sabés al otro día y sobre todo, bueno, el dolor de estar sin tu hijo, sin tus seres queridos. Mi hijo tiene 6 años y realmente ha sido de las cosas más complicadas que me han pasado vivir estos más de 14 días porque como después tuve que esperar a que mi pareja también saliera. Fueron más de 14 días que pasamos separados. Nunca habíamos pasado así. Yo las veces que voy a trabajar a Montevideo trato de hacer todo lo más rápido posible. Paso 3 días, viajo de noche para estar acá. Así que realmente es muy difícil y lo que más me interesa o quisiera es de alguna forma poder transmitir lo importante que es cuidarse, lo importante que es hacer lo que nos dicen, usar el tapabocas, el distanciamiento social, ahora vacunarnos. Lamentablemente también no me pude vacunar, la vacuna para la primera dosis para el lunes y el sábado me dio positivo. Entonces es fundamental eso. Realmente es una situación muy complicada, muy triste de pasarla. Todos sabemos que hay un montón de personas que lamentablemente no han podido pasar esta enfermedad, así que realmente pedirles a todos que se cuiden. Todos tenemos la esperanza de que esto va a pasar pronto y creemos que es así, cuidándonos, vacunándonos, esto va a pasar y vamos a poder hacer todo esto que tanto queremos, pero es fundamental cuidarse y realmente no tener la enfermedad. Doctora, usted tuvo la chance al tener redes sociales masivas que la siguen muchas personas, la posibilidad de mostrar, por ejemplo, una foto que la compartíamos en nuestra página que movilizó mucho, su hijo desde el otro lado de la red que al otro lado de Portorio, usted hablándole de lejos. Ese es un mensaje claramente para las personas que tal vez descreen un poco de esta situación. Realmente es lo que te decía, de los momentos más difíciles que uno pasa, cuando mi hijo me iba a visitar y todo, porque es un montón de cosas, cuando tanta gente que te quiere también y que te va a llevar, por ejemplo, miel, limones, pero es siempre en esa situación. Realmente cuando alguien te avisaba que iba a llevar algo y pasarlo así, que te dejen algo en la puerta, que uno tenga que ir a buscar, siempre muy agradecida, por supuesto, por tener la gente que nos ayudó y todo, pero realmente es una situación bien complicada y sin dudas que la parte de tu hijo, yo tengo una abuela mayor también, no poder verla, y ya con la incertidumbre de cómo estábamos nosotros, es realmente muy triste. Señoras y señores, Tránsito de la Intendencia vuelve con sus tareas normalmente. El director de Tránsito, el señor Ariel Piasti, brindó detalles acerca del regreso a las tareas administrativas en la Intendencia Municipal. Se trabaja en horario amplio para el mejor funcionamiento. La unidad de comunicación de la Intendencia se trasladó a las oficinas de tránsito municipal, estamos con su director, Ariel Piastri, gracias por recibirnos. Se comenzó a trabajar nuevamente en tu repartición, ¿de qué manera? Bueno, buenos días. Nosotros agradecemos la oportunidad que nos dan para acercarnos a la población y contarles un poquito de cómo está funcionando que la oficina central, la dirección de tránsito, en coordinación con el Ejecutivo Departamental, ha resuelto separar algunos servicios para darle más comodidad a la gente, para que no exista aglomeración de funcionarios ni de contribuyentes. Y paso a detallar, nosotros de mañana vamos a hacer un horario extendido durante los días hábiles, de mañana arrancaremos a las 8 de la mañana, que ya lo estamos haciendo, hasta las 8 de la mañana a la hora 13, hacemos licencia de conducir, expedición de licencia de conducir por primera vez y renovaciones. Y de tarde, de 13 a 18, hacemos la parte de empadronamientos, reempadronamientos y transferencia de vehículos. Y durante todo el día, de 8 a 18, funciona la parte de multas, para hacer convenio de multas, para pago de multas, todo lo que sea. O sea que la oficina está funcionando a pleno. Las personas, Ariel, los contribuyentes, llegan por la puerta principal de Avenida Lecoder, son controladas las temperaturas, también se les coloca alcohol, se cumplen con todas las medidas sanitarias, hasta llegar a la oficina donde realizan el trámite. Sí, es correcto eso, Augusto. Estamos con todas las medidas de precaución por el tema coronavirus. Aparte de eso, quería agregar una cosita, que la gente, el contribuyente que quiere hacer un trámite de licencia de conducir, sea expedición o renovación, tiene que agendarse en el hall de la Intendencia por Avenida Lecoder. El tema web, que ya lo hemos tocado en alguna oportunidad, ¿se sigue trabajando avanzando para que se puedan hacer los trámites totalmente por la página de la Intendencia? Sí, es así. Nosotros tenemos en la página de la Intendencia, pueden entrar, así están en la parte de tránsito, todos los servicios que brindamos y todas las documentaciones que requerimos para hacer todo tipo de trámites. A nivel inspectivo, Ariel, hablemos ahora cómo se están manejando luego del foco de COVID-19 que hubo en el cuerpo. Bien, hoy en día estamos trabajando 90% con el personal. Están todos bien, gracias a Dios, y siempre con las medidas del caso. Pero ya teníamos más de un año que veníamos trabajando y que no había dado problema ninguno, nosotros tenemos el apoyo de Salud Ocupacional de la Intendencia que trabajó muy bien en ese sentido y siempre nos dio cobertura en ese tema y hoy en día estamos trabajando a full con el cuerpo. Continuamos en el desarrollo de las noticias. El Instituto de Bienestar Animal trabaja en proyectos en conjunto con otras instituciones para desarrollar programas y las políticas públicas. Como siempre, visita el Departamento de Artigas, reunión con las autoridades. ¿De qué trata su visita? Bueno, hoy estuvimos fundamentalmente presentando las líneas de trabajo del Instituto de Bienestar Animal. Es un esfuerzo muy grande que el Ministerio de Ganadería está impulsando en todo el país, un trabajo sobre algunos programas. Aquí hay mucha problemática vinculada a la producción, ovina, el rubro ovino, sobre todo los ataques de perros en jaurías, establecimientos ovejeros. Y también la problemática en las ciudades, la tenencia irresponsable, accidentes por mordeduras. El director de Desarrollo del Ministerio está trabajando muy bien aquí, coordinando con la Comisión de Zoonosis y la Intendencia. Y bueno, nuestra idea es blindar este tipo de departamentos del norte del país, como Artigas, como Salto, como Rivera, en un programa en donde queremos llevar adelante la identificación con microchip de los perros en forma gratuita. Estamos coordinando un convenio con la Intendencia para poder colocar miles de microchip de manera gratuita, año a año, y castrar también por lo menos 5.000 perros por año para lograr de alguna manera frenar la superpoblación canina en el departamento. Este convenio que estamos trabajando con el Intendente Caram y ejecutándolo con la Comisión de Zoonosis, con los veterinarios locales y sobre todo con las organizaciones de protección animal, nos va a ayudar a combatir este flagelo que ha sido evidenciado por los productores rurales con ejemplos muy claros. Nosotros queremos llevar un programa adelante sobre la base de esterilizar, identificar, realojar y fomentar mucho la adopción de los perros en situación de calle. Ese es el programa. Y bueno, ha sido una muy buena reunión. Estuvo presente el jefe de policía también. Va a haber una acción concreta, ejemplarizante por parte de la policía en los casos de maltrato animal, de tenencia irresponsable, con algunas acciones conjuntas. Pretendemos también tener el apoyo de fiscalía. Es decir, un trabajo bien interesante que se va a coordinar a nivel local y que el Instituto de Bienestar Animal va a dar el apoyo, sobre todo también generando ese flujo de recursos para que no haya excusas para llevar adelante una tenencia responsable de los animales. Y bueno, eso va a generar obligaciones en la gente. Gastón, hace poco tiempo en Artigas se realizó esta tarea en la localidad de Javier de Viana. Casi la totalidad de los perros fueron chipeados. Son importantes este tipo de experiencias para luego ir a localidades con más población. Exacto. Y nosotros le pedimos a los productores que nos ayuden, que se organicen, que denuncien estas situaciones. La denuncia policial es muy importante para que la policía tome conocimiento y nos llegue a nosotros la notificación para desarrollar estos programas. Georreferenciar los puntos en donde hay ataques de perros y allí desarrollar la política pública. Llegar, castrar, identificar. ¿Por qué? Porque la identificación refiere al perro con el dueño y es la manera de lograr una responsabilidad de ese dueño. Muchos perros son perros que llamamos asilvestrados o que están en el territorio hace algún tiempo, abandonados. Pero otros tienen dueños, tienen propietarios y son producto de una tenencia irresponsable. Y allí tenemos que ir y trabajar. Hacer un apercibimiento, una amonestación, una observación por parte de la autoridad policial y luego también la intervención llegado al caso del Instituto de Bienestar Animal. ¿Llevan ustedes la cuenta de cuántos perros hay en total en el país y cuántos podrían llegar a estar asilvestrados? Bueno, nosotros sabemos que en un estudio reciente de equipos consultores para Cotriba se habla de 1.750.000 perros con dueño. No tenemos un estudio de cuántos pueden estar en condición de vagabundos o errantes. Se habla, se estima que la población puede estar entre un 5 y un 10% de esos pueden ser perros abandonados o vagabundos. Le damos continuidad al tema. El director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca manifiesta favorablemente la visita del director ejecutivo del Instituto de Bienestar Animal. Una instancia muy importante, la visita de Gastón Cocia. Las autoridades se han reunido, el intendente, jefe de policía, usted como jefe del ministerio en el departamento, entre otras autoridades. ¿Qué significa para ustedes esta posibilidad? La verdad que hemos tenido un gran apoyo de las nuevas autoridades, del nuevo director ejecutivo y de la coordinadora del Instituto de Bienestar Animal. Hemos trabajado buscando acciones que las vamos a aplicar en el territorio, tanto en la zona rural como en las zonas urbanas. En Artigas estamos teniendo básicamente tres grandes problemas. Uno son el ataque de lanares por perros, que han mordido en los últimos tiempos mucha cantidad de lanares. La otra problemática es mordedura de perros a peatones en las zonas urbanas principalmente. Y la otra problemática es la tenencia irresponsable de los dueños de esos perros, que generalmente tienen los perros en la vereda, en la calle, donde esos animales molestan a los peatones, primero ensucian la vereda, corren a los ciclistas, a los que andan en moto, generando accidentes. Y esas son las tres mayores problemáticas. Hemos logrado el apoyo de todas las instituciones involucradas y vamos a empezar a tomar acciones en concreto, sobre todo aquellos tenedores que no sean responsables, bueno, se los va a notificar y llegado el momento, si hay que decomisar el perro y retirárselo para siempre, lo vamos a tener que hacer. Y también estamos pensando en algún tipo, llegado el momento de multa, si se puede, alguna responsabilidad que tiene que tener ese tenedor. Señoras y señores, conocemos ahora la cotización de las principales monedas. Conocemos la cotización de la moneda, aquí está el dólar 42.95 a la compra, a la venta 45.15. Tenemos el euro a la compra en baja, 50.55 y a la venta 56 pesos en baja. El real a la compra, 7.13 y 9.13 en suba. El peso argentino se mantiene estable a la compra, 0.05 y a la venta, 0.55. Señoras y señores, continuamos desarrollando las noticias. Primaria continúa trabajando en forma virtual, con excelentes resultados y con un porcentaje bajo de desvinculación en el alumnado. Es de destacar el trabajo que se viene llevando adelante con los maestros de todo el departamento. En realidad hay porcentajes muy altos de asistencia porque como que todo el estudiantado y los maestros se fueron acostumbrando desde el año pasado a esta forma bimodal, ¿verdad? O una forma virtual de trabajo. Estamos esperando, aguardando ahora las resoluciones de las autoridades educativas para ver cómo se recomienza en este nuevo periodo. Hay un porcentaje que no es muy alto en relación a los alumnos de todo el departamento, de alumnos desvinculados, por ejemplo. Pero son relativamente pocos. Son muchísimos menos de lo que nosotros habíamos visto el año pasado. Como que este año estos alumnos desvinculados se vincularon de alguna manera más efectiva a las diferentes actividades. El año pasado, por ejemplo, teníamos muchos alumnos en Cuaraí y en Barra de Cuaraí que no podían acceder a un intercambio fluido con los maestros, ¿verdad? Pero este año como que ha ido mejorando esa situación. Y bueno, estamos trabajando desde la organización virtual de toda la jurisdicción, ¿no? Con muchas actividades, con maestros rurales, con maestros urbanos, trabajando con los inspectores en lo que son las visitas virtuales a las clases virtuales. Es decir, modalidad muy similar a una presencial, pero en forma virtual, ¿verdad? Cuando visitábamos con los inspectores de zona a una determinada escuela, que vamos a una clase, bueno, lo estamos haciendo en forma virtual. Y es una experiencia realmente enriquecedora porque nosotros siempre nos preocupa lo siguiente, ¿cómo están aprendiendo los alumnos? Es una pregunta muy grande, muy profunda porque a pesar de a veces de todo el esfuerzo que ponen los maestros para poder llegar a los estudiantes, es complicado enseñar. Es complicado enseñar desde la virtualidad. Entonces necesitamos muchísimo el apoyo de las familias para que esté con el niño, que lo ayuden, que lo ayuden a entender a veces las consignas que son un poco complicadas a veces para, sobre todo para los niños de inicial y primer año, ¿verdad? Haciéndonos preguntas de, por ejemplo, cómo están haciendo los maestros para enseñar a escribir desde la virtualidad los niños chiquitos. Entonces hay muchas y variadas respuestas para eso porque también depende muchísimo de la creatividad del maestro para poder llegar. Continuamos en la educación. El inspector departamental de primaria, Marcelo Alvariza, maestro, manifiesta a Info3 el proyecto que se viene desarrollando en conjunto con el Liceo de Bernabé Rivera. Inspector, con respecto a los proyectos que ya se obtienen debido a la virtualidad, ¿esto también favorece muchísimo a la propia educación? Proyectos que se siguen desarrollando, que lo hacíamos en forma presencial el año pasado en algunos periodos, pero ahora lo estamos haciendo en forma virtual. Para que tengan una idea, y eso es como una primicia para ustedes, estamos trabajando con la gente de toda la zona de Yacaré, Paso de León, Topador y Cerrito en forma conjunta con el Liceo de Yacaré, o sea, estas escuelas de estas zonas, junto con el Liceo, trabajando en un proyecto que es incipiente con un proyecto que va a derivar en un futuro en un museo en Yacaré, en la escuela de Bernabé Rivera, Yacaré, como quiera llamarlo, porque pensamos que hay que revalorizar esa oportunidad de conseguir, de buscar todos los elementos indígenas que hay en la zona, revalorizar esa historia reciente de ese lugar tan emblemático de Artigas. Y bueno, estamos iniciando un trabajo de investigación en esa zona con el maestro Kavler, los directores de las diferentes escuelas, la directora del Liceo de Yacaré, Laura Marcelino, y un historiador de Rivera, que dentro de poco va a venir, creo que la semana pasada, que viene, perdón, o la próxima, para ir a algunos lugares determinados y ya ver el lugar donde se podría instalar ese museo en la escuela número 6. Y el historiador se trata nada más y nada menos de Eduardo Palermo, que es director de la Casa del Museo de Cultura de Rivera, que tiene ese investigador, historiador, que va a trabajar con nosotros en la búsqueda de elementos que puedan ser utilizados en ese museo. ¿Sería muy fructífero para la zona de Yacaré, de Bernabé Rivera, poder contar con ese museo? Pero, por supuesto, pero digo, no solamente para esa zona, para toda la cultura del país, en un lugar emblemático, en un lugar donde se desarrollaron ciertos hechos que aún hoy se mantienen en la polémica, hechos políticos, hechos históricos, que sucedieron hace muchísimos años, y hay mucho material para mostrar, para enseñar, material que tienen la zona, vecinos, que tienen el museo, que tienen las escuelas, pero además de eso, lo importante es hacer conocer y revalorizar el tema de la cultura y de la historia reciente de nuestros alumnos. No podemos pretender afianzarnos a un futuro si no conocemos de dónde venimos. Y yo creo que Artigas tiene ese potencial. Esta oportunidad de tener un museo, de tener un lugar donde se puedan mostrar, porque estamos hablando de un museo que va, que podría, ¿verdad? Lo mismo sucede con el museo que tenemos en la Escuela 1 y 2, sobre el tema histórico de la transformación de la educación, ¿verdad? Con elementos varellanos y se van complementando con algunos materiales. Señoras y señores, seguimos en Info 3. ¿Con Movistar? Ahora tengo gigas para mí y para él. ¿Para mí también? ¡Esa! ¡Te lo mereces! Sí, ahora con tu plan gigante tenés gigas dobles por 12 meses. Además, incluye uno de los nuevos Samsung Serie A. Si ya sos cliente de Movistar, esta oferta también es para vos. Movistar, más para tu celular, más para vos. Es tiempo del estado actual y el pronóstico para las próximas horas. El tiempo se presenta cálido con cielo claro, la temperatura 27 grados, ocho décimas. Los vientos son del sector norte, noreste, a 7 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros. La humedad 52%. Se pronostica el tiempo para las próximas horas. Cálido, con cielo nuboso y cubierto. Precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima 13 grados. Temperatura máxima 29 grados. Señoras y señores, llegamos al final de la primera edición de Info 3. Nos reencontraremos a las 18 horas en la edición central con todas las noticias de esta jornada. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!